Están queimados, con precisión dormida Senterte aquí a mi lado Pasaron 37 y el tiempo no ha pasado Dijiste que no viñas, no era lo acertado Era su plus o menos que rara Flora, dice que antes que lo acertará Ir la vida de mi señora Están y despegamos Senterte aquí, seguimos Senterte aquí, seguimos Senterte aquí, seguimos Senterte aquí, estamos en los dos Siás conmigo No estoy en la cárcel y a 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